Cristo Cuando visitas LittleBigPlanet, te conviertes en un ser verdadero y puro. Un aventurero adorable e inquieto llamado Zat Persona. Y este eres tú. ¡Qué maravilla! Usa el joystick izquierdo para mover tu Zat Persona. Así que cuanto más de nosotros seamos, más diversión tendremos. Sí, 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 sí. Gracias por eso, viejo amigo. Yo me hago cargo. ¡Vaya suerte! Este es mi pequeño y futuro amigo, listo para venir y ayudarme a catalogar a Pankham. Con solo pulsar este botón, comenzará nuestra aventura. No, sí, 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 miro el... No, entonces... ¿En la izquierda? ¡Ese! No, 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 no. ¡Ahh! ¡Grr! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Recórcholis! ¡Funcionó! ¿Estás aquí? Perdón por el paseo accidentado, muchacho. Mi nombre es Newton. ¡Bienvenido a Pagan, amiguito a mi golpe! Donde el cielo está cubierto de nubecitas de imaginación. Que se bombean sin cesar a la atmósfera de Banca. Con él latigue el corazón creativo. Una magnífica luna de maravillas. Pero, me temo que el destino de Banca está en nuestras manos. Déjame explicarte. Hace mucho tiempo, antes de que el negativitrón casi destruyera mundo artesano. Tres glotonas gárgolas deglutieron la grandiosa creatividad de Banca. La inspiración se acabó. Estábamos al borde de la pista. Entonces, llegaron tres héroes. Con su velocidad. Su fuerza. Y su gracia. Se las arreglaron para capturar a los titanes. Con Banca en devuelta en el paraíso creativo que ves a tu alrededor. Estos héroes se retiraron de las páginas del mito. Un mito que profetiza la vuelta de los titanes. Esta noche, justo antes de ir a dormir, las pesadillas de Banca se vuelven realidad. Y ahí es donde entro yo. Es decir, entramos nosotros. Sígueme, mi noble asistente. El futuro de Banca depende de nosotros, dos bravos héroes. No ganamos en salud y seguridad, pero fue un paseo emocionante. Este viejo amigo es la mansión Stitcher. El lugar del descanso final de esos temibles titanes. Sospecho que fue la nana Pud, la vieja loca que vive aquí. La profeta liberadora de esos habitantes diabólicos. Eso significa que los va liberando. Tienes que subir ahí y detenerla. ¿Yo? Es que dejé la comida en el horno. No te preocupes, estaré detrás de ti. Bueno, no justo detrás. Te daré un poco de espacio, obviamente. Estaré a una distancia segura. ¡Pip, pip! Hola, mamita. ¡Muty! ¡Muty! Debí imaginarme que detrás de esto estabas tú. No confíes en nada de lo que te diga este chico. ¡Te engañó! Y era un bebé tan bonito. ¡No! ¡Vamos, Mansi! ¡Ya era hora de liberarlos! Imagina lo que podríamos hacer con toda esa creatividad. ¡Nunca! ¿No recuerdas lo que dijo tu padre? ¡Pero nunca! ¡Nunca! ¡Abras la tapa! ¡Nunca! ¡Tonto! ¿Qué has hecho? ¡Bankham quedará en ruinas! ¿Arruinado? No, 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 no. Con los titanes bajo nuestro control, podemos hacer que Bankham sea el sitio para picnic más feliz y alegre de toda la imagisfera. Y no podría haberlo hecho sin ti, dijo a mí. ¡Vamos, titanes! ¡Hagamos de Bankham! ¡Bankham! Lo siento, Bankham. Leve el cambio de plan. Creo que mejor te destruiré a ti. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo has estado vista, querido amigo? ¡Mi casa! ¡Mis gatos! ¡Mis gatos! ¡¿Qué hiciste?! ¡Llevas a mi ñuti por mal camino! ¡Pobre ñuti! ¡Nunca le hizo daño a nadie! ¡No conoce nada mejor! ¡Debes salvarlo de sí mismo! ¡Y de paso salvarás también a Bankham! ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡No puedes derrotar a los titanes solo. ¡Mírate! ¡Una babosa tiene más músculos que tú! ¡Deberás despertar a los antiguos héroes de Bankham! ¡Otsock! ¡Tubble! ¡Y Sroop! ¡No será fácil! ¡Pero tu misión comienza en Manglewood! ¡El gran pantano de Bankham! ¡Guau! ¡El juego de bimbal se la explica! ¡Un clásico! ¡Ten cuidado donde pisas! ¡Nunca sabes que... ¡Oh! ¡Hacecha detrás de la escena! ¿Qué fue eso? ¿Hay alguien ahí? ¡Retrocedan! ¡Es el papel de alguien que sabía karate! ¡Espera! ¡Es... ¡Sí! ¡Sí! ¡Es él! ¡Les presento a... ¡La estrella de cine y teatro! ¡Otsock! ¡Otsock! ¡Te presento al... Niño de trapo! ¡Miren esto! ¡Dos cuestrellas con talento! ¡Qué guine! ¡Mejor sigamos! ¡Este lugar no es seguro! ¡Cuidado! ¡Eso no estaba en el libreto! ¡Afortunadamente soy un maestro de la improvisación! ¡Jeje! ¡Niño de trapo! ¡Vuelve al pantano! ¡Te veremos allí! ¡Bien! ¿Listo para volver a los escenarios? ¿Mm? ¿Mm? ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno, bueno! ¡Qué bueno verte aquí, querido amigo! ¡Saliste a pasear al perro por lo que veo! ¿Cómo estoy? ¡Estoy trabajando para convertirme en el más grande creador de la imagísfera! ¡Gracias por preguntar! ¡Cierto! ¡Significa que no queda nada para nadie más! ¡Pero es un precio muy bajo el que hay que pagar! ¿No crees? ¡No! ¡Veo que no! ¡Es una lástima que nuestro amigo tenga que terminar así! ¡Gracias por ver! ¡Bravo! ¡Adsuc, que regreso! Cinco estrellas. Un acto terminado y restan dos El segundo héroe vivía en algún lugar en Sigrat El gran templo de la creatividad de Van Ga Esto te guiará derecho hasta allí Papal Mache, el capo del Sigrat, te ayudará en tu visión Dile que si lo hace, le firmaré un autógrafo Ah, este Newton El Newton, el Newton, el Newton Oh, se me cortó el hilo de pensamiento ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí Bailarines de ballet En puntas de pie por todo el mundo Dejando pequeñísimas huellas Las criaturas con más gracia que conocemos ¡Ey! Hablando de Toggle Estás igual que siempre ¿Cómo está el pequeño? Aún tiene cara de pura actitud, ¿eh? Quizá puedes sacudirte el polvo con una pequeña demostración ¡Maravilloso! Ven ahora al Sigrat Te explicaré todo Ahí lo tenemos ¿Cómo crees? Es... Cuidado Bueno, esto es un gran problema Pero no para el todopoderoso Toggle ¡Ja! Nos vemos de vuelta en el Sigrat En un momentito ¡Oh, querido amigo! ¡Qué maravilloso es verte! ¡Qué irritante debe ser para ti ver lo creativo que me he convertido! ¡Pero esto es sólo el comienzo, amigos! ¡El corazón creativo ahora es mío! ¡Sí, mío! ¡Los pensamientos y sueños de FUNCAM me pertenecen! ¡Y haré con ellos lo que desee! ¿Y quién es este? ¿Otro de los antiguos héroes de FUNCAM? Bueno, has tenido momentos mejores, ¿no? ¡No importa! ¡Ya no pueden detenerme! ¡Joder! ¡FUSCAM! 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 ¡Discúlpame! Tengo asuntos importantes que atender en el corazón Bien hecho, amigo silencioso Sabía que podías hacerlo Los titanes prometen un camino fácil Pero igual que las gallinas enojadas No pueden ser controlados Juegan con Newton como si fuera un títer Los titanes, claro, no las gallinas Debes encontrar y derrotar al tercer titán Antes de que se nos acabe el tiempo Ve a la laguna de Bancom y despierta Solamente unidos pueden detener al Newton Antes de que el ego los haga tomar una mala decisión Como una gran fortaleza con forma de cara O algo así Con el corazón bajo el control de Newton Toda la creatividad de Bancom estará atrapada Como un hámster en una pelota Buena suerte ¡Oh! ¡Que me parta! ¡Un rayo! ¡Olvidé lo más importante! ¡Cómprame un sombrero gracioso de recuerdo! ¡Si tienes tiempo! ¿Creen que sobrevivirían si los empujo? No, los héroes de Bancom pronto estarán juntos nuevamente Tengo que mantener mi compostura real Después de todo Aún estamos en camino hacia un final feliz ¿Cuánta razón tienen? Un día perfecto para práctica de tiro ¡Tontuelos! ¡No! ¡Swoop! ¡No puedo creerlo! ¿Qué probabilidades tiene? ¡Pagarás por esto! ¡Cabeza de chorlito! ¡Regresen a la laguna mientras Book y yo nos deshacemos de él! Estaré muy disgustada si olvidaste cómo volar, pázaro ¡Vamos! ¡No! ¡Me tienes! ¿Cómo puedo yo, el mejor creador de la imagísfera? ¿Pretender ser más listo que un equipo de héroes incomparables? ¡Oh, sí! ¡Siento una gran pena en el pecho! ¡Si mi padre estuviese aquí para consolarme! Había planeado convertirme en el máximo creador Pero ahora veo que estaba aquí ¡Porque siempre fui mejor que tú! ¡Tú y tus amigos revancan! ¡No le llegan ni a los talones a mi genio creativo! ¡Retrocedan! No querrán que su amiguito termine evaporado, ¿verdad? ¡Y no intenten detenerme, tontos con orejas de trapo! ¡Esta fortaleza es impenetrable! ¡La diseñé yo mismo! ¡Porque se nos despedimos! ¡Porque se nos peor! ¡Pamá! 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 caerán aquí, juntos. Nada, no eres nada. Tienes solo una gran vergüenza. Oh, mira que soy Newton. Todo lo que hago termina en la basura. ¿Qué? No es así. Mi padre es una leyenda, pero yo soy un patán incompetente. No, no lo soy. Le digo a la gente que son mis amigos, pero se ríen a mis espaldas. No es cierto. ¿O sí? La gente se ríe de mí. Mírate al espejo. ¿Tú qué crees? Yo, yo creo, yo, yo creo que eres mi amigo. Un grandísimo matón. Y no voy a quedarme aquí parado escuchándote. La fijo en C. A esta altura, la gente como tú debería... Oh, fue más fácil de lo que pensé. Oh, vamos equipo yo. Oh, ¿qué sucede? Me siento raro. ¿Qué he hecho? Yo, yo he hecho la de yo. ¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño? El truco, verás, es no demostrar bien. Estoy un poco en tu tambor. Vengan, amigos, salgamos de aquí. Estamos perdidos, queridos amigos. ¿Newton? ¿Pocó? ¿Qué te dije de los titanes, Newton? No recuerdo que hubiera una regla estricta. ¿Newton? Hablaremos de esto en casa. Vamos, volvamos a la mansión Stitcher. ¿Qué te dice? ¿Qué? ¿Qué? Este tipo de fórmula es una de las milagres que puedas. ¿Qué te pasa? 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 Eso las contendrá. Duncan estará por siempre en deuda contigo, y yo también, por el necio de mi hijo. Ahora, Newton, ¿cómo vas con esa puerta dimensional? ¿Cómo nuevo? ¿Seguro de que no quieren que vaya con ustedes? Estoy seguro de que les haré de ayuda. ¡Yo conozco un par de chistes! ¡Espero que el mundo artesano esté listo para ustedes cuatro! Y luego, me acerqué al Tercer Octetal sin miedo. ¡Navegué hábilmente por la barriga de la bestia antes de colocar un explosivo en lo más profundo! Entonces, querido LittleBigPlanetiano, mientras Newton intenta en vano reescribir los acontecimientos que acabamos de presenciar con nuestros propios ojos, nos despedimos de nuestra valiente banda de amigos. Héroes que unieron fuerzas para arreglar las cosas. Vimos a uno convertirse en muchos, unidos tras la noble cruzada de crear y compartir. Y recordamos que aquí arriba hay muchísimos pensadores con ideas afines que navegan los infinitos mares astrales de la imagífera. Cada uno de nosotros emite pensamientos, nociones y sueños. Y si nos conectamos con otros, podemos mejorar la realidad de este nuestro mundo. Este plano celestial de potencial. Este estelar colectivo de cazafortunas y admiradores boquiabiertos. Este LittleBigPlanet. El Gracias por ver el video.